Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os voy a explicar un poquito lo que pasó en el capítulo 10 de la serie Entre Mundos porque es un capítulo que yo hice muy ambiguo, es un capítulo extra que ni siquiera iba a formar parte de la serie pero explicaba en modo de machínima algunas cosillas, pero claro, en mi mente todo está muy claro, pero para vosotros no y aunque es algo que creo que se entendería ya con el final de la serie, no porque ocurra algo en el final especial sino porque se va comprendiendo un poco lo que ocurre en cuanto a las emociones, pensamientos y todo de Unai vamos a ver el capítulo, pero os voy a ir explicando lo que rondaba en mi cabeza cuando lo hice Bueno, el capítulo empieza con Unai no muy feliz, viendo como Enir avanza ¿Avanza en qué? Pues en las cosas que yo simulo que hacemos en el gameplay para avanzar la investigación que llevará a Jenna de nuevo a su mundo Lo cual pues a Unai no le gusta mucho porque le está tomando cariño a Jenna y saber que se tiene que ir, que es algo que sabe desde el principio y que es que en el principio le dice a Gale Bueno, espera que lo pause Al principio le dijo a Gale, cuando Gale mostraba interés por Jenna Cuidado, porque está aquí de paso y no quiero que cuando se vaya te haga daño porque Unai desde el principio tiene en la cabeza que Jenna está aquí para irse ¿Os acordáis de esta conversación que tienen Unai y Jenna en la fiesta? Porque aquí Unai le revela algunas cosas, que los diamantes son preciosos que quieres tenerlos cerca pero que si desaparecen te dejan en la mierda Esto ya es importante también Claro, con el tiempo le está cogiendo cariñín ¿No? Hay ahí una tensión Y claro, ve que la investigación avanza y que queda cada vez menos tiempo para que Jenna se vaya Además Unai es una persona, bueno, un sim ¿No? Que ya sabemos que tiene como sus cosillas y todo esto está haciendo que se dé cuenta de que tiene muy poco tiempo con Jenna por eso estos acercamientos que ya hemos visto que él tiene interés en saludarla ¿No? Como que ahí hay un algo Entonces, bueno, aquí hay ciertos acercamientos pero el saber que Jenna se va le recuerda su pasado Bueno, su pasado hay que hablar algunas cosas porque están su madre y su padre que bueno, vemos pues que se llevan muy bien vemos que Unai era un niño muy feliz que siempre está, no sé, una familia bastante bonita y contenta y él recuerda todo eso porque él perdió a sus padres cosa que yo dije en el gameplay pero que no había mostrado en las machinimas y yo estoy preparando un vídeo para cuando acabe la serie que claro, no va a tener los gameplays y si no explico en algún sitio el pasado de Unai falta esa información en la serie Entonces, bueno, lo quise incluir de esta manera Este es Einar Einar era amigo de los padres de Unai Creo que yo eso lo he dicho alguna vez en los gameplays pero no estoy segura Aquí vemos cuando Einar quizá debería haber introducido alguna escena en un cementerio o algo Los padres de Unai mueren los dos cuando él es un niño y Einar, que era amigo de ellos, lo adopta un poco Y aquí vemos que Unai está triste y se encuentra con Gale, con Fred y con Frisa y están pues ahí y le invitan a jugar y es cuando se hacen amigos y se conocen Luego, bueno, tenemos escenas de Unai que sigue como comiéndose la cabeza y Gale se da cuenta porque es su amigo de que algo no va muy bien Aquí tenemos más escenas de Unai en su día a día porque así vemos también que van pasando los días no ocurre todo en un solo día, vaya Vemos que cuando Unai llegó a la casa pues iba muchas veces en mi cabeza a esta zona que está al lado a pensar en sus padres porque estaba triste cosa que sigue haciendo ahora de adolescente Y además aquí la canción todo el rato la canción dice estoy solo y perdido, ¿no? estoy solo, me siento perdido en mi interior y a partir de aquí la canción ya no dice eso dice por aquí I am not lost aquí Now, o sea, ahora ya no estoy solo o perdido conmigo mismo, ¿no? Y ya en las siguientes escenas aparece Jenna de nuevo en el momento en el que él está más vulnerable ella lo ve y va a verle pero Unai como que huye en plan no, por favor, no quiero que me veas así y aún así Jenna va detrás de él y le abraza porque entiende que ha perdido a sus padres bueno, que perdió a sus padres y Jenna también también perdió a sus padres entonces ella como le entiende dice, no, tú de aquí no te vas que sé cómo estás llevo días viéndote triste y deja que te abrace y se abrazan y Unai ya se deja abrazar también porque sí, Unai es como acercamientos pero a la hora de la verdad se va y bueno, aquí seguimos viendo cómo avanzan en la investigación porque hace falta la lógica para que Jenna se vaya a su casa y él sigue triste en plan están aquí contentos avanzando en esto pero eso implica que Jenna se va a ir y bueno, luego añadí esta escena que seguimos sabiendo que Unai es consciente de que Jenna se va a ir entonces él a pesar de todo en vez de hacer como al principio yo no quiero saber nada de esta persona además me cae mal porque invade mi espacio personal y se va a ir entonces yo para qué quiero hacerme amigo de ella pues ahora ya no están así por las cosas ¿no? entonces él sigue con sus acercamientos solo que vemos que Jenna como que ya se está acostumbrando a ellos ¿no? entonces como que que porque Jenna no es boba ¿sabes lo que te quiero decir? entonces como que los medio acepta y luego bueno una escena de Unai de niño simplemente para acabar el capítulo así que bueno yo espero que con esto hayan quedado claras todas mis intenciones con este capítulo que ya sé es que además no estaba muy segura de si subirlo pero es que me hacía ilusión la verdad me hacía mucha ilusión porque bueno estoy preparando una cosa para que cuando acabe la serie y me faltaba info me faltaba info así que bueno no os preocupéis que ellos ni se han besado ni nada que había alguien que pensaba que a lo mejor se había besado no, no se han besado ni nada y la relación entre ellos se va a desarrollar mejor y más en los próximos capítulos así que bueno espero que se hayan aclarado las dudas y que os haya gustado mucho ahora que lo entendéis más del punto de vista de Unai también os dejé en el comentario fijado que había dos pensamientos rondando todo el rato en la cabeza de Unai en este capítulo bueno uno de ellos era que Jenna se va a ir y el otro la tristeza que ella tiene por la pérdida de sus padres y la tristeza que va a tener por la pérdida de Jenna cuando se vaya ay me acaba de seguir alguien y bueno pues eso espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo chao